¿Saben quién ven, no? ¿Están a ver? Voy a mostrar aquí un bocadillo. ¿No es esto? Algunos aquí vamos a ver. ¿Quién es que juega tan bien un tenis como yo? Ya jugaste con una raqueta así, ¿no? Algunos años atrás. ¿Qué tipo? ¿Tienes cuatro años? ¿Cuánto? Tienes cinco años, ¿no? Sólo para ver un venido. Bien, bienvenido a casa. Como embaixadores de medio, voy a prepararme aquí. ¡Epa! ¡Espetáculo! Esta sorpresa no estaba a esperar. Yo no pensé que iba a caber. ¿Está más fuerte que yo? Ya, pensé, pero bueno, estamos aquí. Olhe, secadora feijoada. Si no me pasaron mal el briefing. ¿Odeo feijoada? No, ¿sério? Es verdad. Renata, espera que está. ¡Oye Siri, apaga la música! Fuego, no me di cuenta. Me dijiste que gustaba de feijoada. ¿Qué es lo que está? Es de mis platos. Es el único platos que yo teste. Comienza todo lo contrario. ¿La única cosa que gusta de feijer? ¿Bacalhado, ¿gostas? ¿Bacalhado, ¿gostas? ¿Sério? Ok. Bueno, no, estoy brincando. No te iba a hacer feijada. No iba a hacer feijada. ¿Ya acababa de comenzar a suar? Ya, ya, ya. No, era solo para te hacer pasar un mal momento. Bien. Estoy muy feliz de que estés aquí. Voy a te hacer un plato no tuyo nombre. Pensando en ti. Ok. Tengo aquí una posta de bacalhau. Así, cuando estás sozinha. ¿Cocinas? Cozino, a veces. Cuando es preciso. Son pocas cosas. No se a mentir, ¿no? Que yo ya apanho luego las personas cuando menten. Voy a preparar aquí. Voses pueden, aquí está tranquilos. ¿Tengo? ¿Voses me manda? ¿Bacalhado, ¿compró? ¿Aquí está de serra? ¿Gostas? Adoro. Entonces, voy a hacer un plato especial hoy. Dejame ligar esto. Aquí. Aquí está. Ok. 230 grados. Toma aquí. Mete esto. ¿Vale? ¿Vale? Porque vas a cocinar también. Ok. No soy solo yo. Pero tengo una sorpresa aún para ti. Porque si no te corre muy bien aquí, tengo una forma de hacer un desempate. Ajá. Mira aquí. Ah, buena. No, no te quiero. Aquí, Fogo, estoy con tu tijero. Es en la piel del otro, este programa. Exactamente. Maravilla. Tú estás en la miña piel, y yo estoy en la tuya. ¿Tú consigues imitarme el sotaque en español? ¿No consigues? Consigo. ¿Argentina también? ¿Argentina, Daniel? Sí, sí. Esa es muy buena. No sé si todos perciben ahí. Bien. Vamos a hacer un prato bastante simple. Ok. No lo haré. Fogo. ¿Viste lo que me dicen? No lo haré. No lo haré. No voy a tirar esto aquí. Es el tijero que me perseguen, ¿no? Que está aquí. Olha, ¿sabes que es caralho? No sé, yo creo que sí. ¿Ya? ¿Una faca? ¿Quieres una faca para hombres o una faca para niños? No, te voy a dar una de hombres, ¿eh? Porque puedo tener una faca de niños, de mi hija de 6 años. Voy a buscar cuentros. ¿Gostas de cuentros? ¿Todos? ¿Descascos todos? No, dos dedos solo. Ok. Tenho un queijo de serrinha aquí. ¿Estás com... comiste? No te pregunté si tías comido alguna cosa. Comimos. Por aquí, así fica mejor, ¿eh? Así no, así vas a arranjar enamorados. Ah, ok. Ótimo. Convén. ¿Tens enamorada? Tenho, tenho. ¿Cozinha ella? Cozinha. Muito bien. Por eso es que yo no cozinho. ¿Tú no moras en Portugal, ¿no? Yo no. ¿Dónde moras? Barcelona. Barcelona, ok. ¿Y tu enamorada es española o no? A mi enamorada es portuguesa. Ah. Lo que es bueno es aquí, es nacional. Exactamente. Es como el bacalhau. Es. ¿Y tu mamá cozinha? A mi mamá cozinha. ¿Bien también? Muy bien. ¿Quién cozinha mejor? ¿Tu enamorada o tu mamá? A mi mamá. ¿Sí? Para ya. Para ya. En menos años. ¿Por qué decidiste mudar para Barcelona? Barcelona. Barcelona... Barcelona... Barcelona es la capital del tenis. Una de las capitales del tenis. Y cuando era más nuevo, cuando tenía 15 años, decidí emigrar para Barcelona por causa del tenis. Y, portanto, las condiciones aquí en Portugal, infelizmente, no eran las ideales. Y nosotros optamos por... Yo, cuando digo nosotros, yo y mi familia, porque fue una decisión... ¿Fuiste con toda la familia? No, no, no. Yo fui sozinho, pero la decisión, obviamente, era nuestra, porque... Porque yo soy muy ligado a la familia, siempre fui, y... Y, por tanto, la decisión fue nuestra. Porque el esfuerzo no era solo mío, era también de ellos, en este caso, los mis padres económicos y... Y, por tanto, fue una buena decisión. ¿Y cómo fue para un miudo de 15 años dejar Portugal? ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Guimaraes. Guimaraes, exactamente. En Ciudad de Berse. Exactamente. ¿Cómo fue un miudo de Guimaraes, de mi niño? Fue difícil. ¿Qué fueron los primeros? ¿Lloraste mucho estas cosas o no debe ser fácil? Sí, lloreí algunas veces. Lo que era normal, porque era muy joven. Y los mis amigos y mi familia toda en Portugal no era fácil. Pero, ya está, rápidamente también me habitué. La lengua y los costumbres también no eran muy diferentes a Portugal. Habla en Catalan. Habla en Catalan. Bienvenidos a Barcelona. La temperatura también es 28 grados. No, es 28 grados. Muy bien, muy bien. ¿Podemos hablar Catalan? Entonces hablas Catalan también. Hablas Catalan. Hablas Catalan. Tienes que hablar Catalan. ¿Cómo vieron que tú, con la edad, en un país que no tiene así tanta tradición de Ténis, lamentablemente, como fue que con 15 años decían, este chico que va a ser el mejor de siempre en Portugal? ¿Es verdad? Yo creo que nunca nadie diría eso, ¿no? Y, por tanto, fue un poco la creencia, la creencia de mis padres, de... De poder, lá está, de poder seguir o meu sueño, que era ser profesional de Ténis. Y después, con el tiempo, fui mejorando y fui creciendo como jugador y como persona también. Porque estar sozinho en un país acaba por ser especial, faz-te crecer no solo como jugador, pero también como jugador, pero también como jugador. Y eso me dio una bagaje muy grande para mí, para yo... para yo crecer. Y pronto, y con el tiempo fui ganando, haciendo más resultados a nivel tenístico y fui jugando mejor, 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 hasta que llegué a ser profesional, que era mi objetivo. ¿Cuál fue tu debut en Ténis? ¿Cuál fue tu debut en Ténis? ¿Para que entreno, ok? Mira, el truco con las servas aromáticas es muyelo simple, vas a aprender luego aquí, 05. Ok. Entonces, metes aquí, y después... La faca, pega la faca ahí, ok. Aperta ahí contra abajo como si fuese alguien que no gustes, por ejemplo... Pensa en un Krisod Пр南acom. Aperta a sabes obtevar, y agarra ahí un Krisod反ámbito, y después, pues vas, largas el dedo de aquí y haz así. Esta parte tiene que quedar más encima, no, 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 no así, así. Es eso, es eso. Y ahora vas cortando ahí. Ahora, los dedos siempre tienes que tener esto para proteger los dedos. ¿Vas a ver? No, 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 no fue sintomado. Si hiciste 33 años ya la estás, mira, en la primera. Es como el talento que tienes para proteger. Sí, pero también, pero tú cortas con la parte de atrás, ¿tás a ver? Y yo corto un poco con la parte de frente. Tienes que, aquí, este tipo de cosas, cortas ahí en medio, casi. Atrás o medio. Ah, pues ya está, ok. Ya estás lá, ya estás lá, mas un mes de treino ya estás. ¿Cómo fue tu debut? No tenis, no en la cama, ok, en el tenis. Fue bueno, fue bueno, la verdad es que la primera vez que yo jugué ahí un ATP, que fue en Portugal, en Estoril Open, en 2008. Passeí la fase de cualificación y acabé por ganar hasta un encuentro. Lo que no es siempre, no es fácil, ¿no? Jogar en casa. Ainda por encima, la primera vez que yo jugaba un ATP. Joguei contra un austríaco. En la altura, ganhei, que era el Olivier Marac. Te lembro, nunca se esqueces de esa cosa, ¿no? No, nunca se esquece. La primera victoria del ATP nunca se esquece. Y después acabé por perder con o Frederico Gil, que en la altura era un jugador de tenis. Sí, sí, yo sé quién, yo sé. Portugués. Yo también me gusta de tenis. Yo veo tenis y sigo tenis, por tanto, no soy tan burro. Mira, broa. No voy a explicar a un minuto cómo se hace el bacaleado con broa, pero es esto, básicamente. Voy a poner aceite aquí. Aceite, alho. Cuentros, en este caso, que no es lo típico, ¿no? Podemos poner aceitona. Pero yo no voy a poner aceitona porque quiero colocar queijo de hacer. Ok. Tenemos aquí una posta de bacalhau. No te voy a hacer limpiar el bacalhau porque era muy feo de mi parte, ¿no? Diciendo, nunca más voy a casa de chacal. ¿Cuál fue el peor momento? Que pensas así automáticamente también a cabeza, jugando tenis, ¿no? Uy, el peor momento. El peor momento. No es fácil de elegir uno porque las derrotas son siempre más. Claro, eso siempre, claro. Ahora, escoger así un es específico. Una que te doyó así, tipo, de cierta, ¿fuego podría tener ganho? Creo que las finales, todas las finales, porque... Lá está, las personas siempre se esquecen de las finales que una persona hace. Solo se recuerdan de los títulos. Toda la gente sabe que tengo cuatro títulos, pero las finales nadie sabe. ¿Cuántas finales tienes? Tengo siete finales. Además de los cuatro títulos. Exactamente. Es decir, once finales. Espequei once finales, en las cuales ganhei cuatro y perdí siete. Y, por lo tanto, las finales son siempre un poco injustas porque... Acaba siempre de tener un sabor muy glorio de ganar un título que es muy especial para la carrera de un jugador. Aliás, tenemos un ejemplo muy famoso que es el Julien Beneteau, que es un jugador francés, que hizo 13 finales y nunca venceu un título ATP. Apesar de haber estado top 20 mundial... 30 finales. Y nunca ganó una final. Y venceu Tassa Davis con Francia, jugador de pares increíble, top 10, y nunca venceu un ATP. Y, por lo tanto, es curioso el hecho de haber hecho muchas finales y nunca ganó. Aliás, una de ellas fue contra mí y tuvo match point. Ainda bien que ganaste tú. Por lo tanto, el jugador de la carrera, el jugador de la carrera, el jugador de la carrera, pero el jugador de la carrera era así. No era... Exactamente. Siempre hay que buscar una pequeña barra, 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 no sé dónde está. Lo voy a hacer aquí. De esas siete finales, ¿cuál es la que más te doyó? De las que perdiste? Lo que más me doyó, yo diría que fue contra Raonic en San Petersburgo. O Raonic? Perdi 6-3 en el tercer set. Raonic es un jugador canadiano. Sí, canadiano, así alto. Se ve muy bien. Miren dos metros ahí para el jugador. Es un servicio. Exactamente. Irá en cemento? Es en cemento. Difícil, ¿no? Porque tú le gustas más de... Adapto-me bastante bien a las dos superficies. Hoy en día, se calhar, até... Acredito que juego un poco mejor en piso rápido que en tierra. Diría yo. Y la verdad es que ese encuentro fue difícil de digerir. Me lembro de estar en el baño, sentado en el baño durante meia hora. Para pensar, sí, así. El mundo a pasar a vivir en fuego. Si hubiese hecho un servicio así, es terrible. Porque el tenis es un desporto de momentos. Si estás en el mood, yo comparo el tenis con el bowling. Porque es la única cosa que más o menos consigo jugar. No consigo ganar ninguna niña de seis años. Pero en el bowling, cuando estoy enfocado, concentrado, consigo hacer... Fiz una vez, ocho strikes directos. Oito. Parecía el gajo mejor del mundo. Pero de repente parece que uno percebe las cosas, ¿no? Y en el tenis imagino que debe ser así. Es un poco aproveitar el momento. La parte mental es muy importante. ¿Qué peso tiene el público para un tenis? Para mí muchísimo. Porque soy un jugador muy emotivo, muy emocional. Y me gusta mucho interagir con el público. Y esta fase de pandemia que pasamos, que no fue nada bueno para ningún desporto. Pero en particular el tenis, fue realmente difícil. ¿Para mí aceptaste la falta del público? Sí, mucho, mucho, mucho. Parecía que estaba a jugar, a hacer treinos, a jugar. Y no es agradable. Y creo que muchos jugadores sufrimos un poco en ese aspecto. Si tuvieses que mudar alguna cosa... Viste, estoy cocino, pero también hago entrevistas. Entrevistas, sí, sí. Si tuvieses que mudar alguna cosa, que te gustases. El tenis, jugando tenis. No mudaba nada. Porque yo creo que todo lo que sucedió fue por alguna razón. Y me hicieron crecer y me hicieron ser lo que yo soy hoy. Yo creo que es todo un proceso. Y acaba por ser divertido vivir ese proceso de la manera que es. Yo no mudaba nada. Si pudieses elegir algo, no ser tan... Medir 2,15 metros. No, no, no. Ser el servicio de Wiesner. No, no, Wiesner, exactamente. Es verdad. Vamos a poner esto aquí. Voy a poner ahora 10 minutos, más o menos. Antes de colocar el queijo de la sierra. Este es el bacalhau de Sousa. Vamos a registrar esto. Bacalhau de Sousa. Yo tengo un desafío para hacer contigo aquí. Vamos a hacer un mini partido de tenis. Yo tengo un campo aquí encima. ¿Ah, eh? Ok. Este va a ser diferente alguna vez que hiciste. Voy a dejar de escoger los raquetes. Prácticamente vas a poder escoger aquí cual quieres. Este. Ok. Toma aquí. Vamos aquí. Vamos a hacer un mini set. Pueden seguir con nosotros. Voy a dejar esto 10 minutos. Disculpa para ahí. Para que no. Olha, si perdes, no te quiero ver llorar aquí. No te quiero. No te quiero. No te quiero deprimido. No te quiero deprimido. No, no quiero depresar. Que un gallo haya que va a ganar. No te quiero deprimir más. Aquí está lento. Está lento. Está lento. Lento. Todo lento. Toma ahí. Vamos a comenzar. Vamos a aquecer. ¡Egua! Epa. Tiene que tirar. 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 Aquí sí bien. Vamos a llevar un set de aquí a poco. ¡Vamos! Un set. Dale. ¿Cómo hacemos? ¿Un servicio cada uno? Un servicio cada uno. Comienza. Cotear la ventaja. Cruzado. Vamos. 15 a 0. 15 iguales seguimos. Dale, nos vamos a contar eso. No se fue con efeito. ¡Una mortí! ¡Una mortí! ¡Una mortí! ¡Fue feia esa! ¡Rexadita! Este no va a comer hoy. 40 a 15. Sacas tú. No vas a precisar todas. 40 a 15. No vas a ser. No vas a perder. No vas a perder. No vas a perder. O vas a perder. Ya está pronto esto, tras tu queijo, haz favor, y vas a colocar ahora unas culiercinhas aquí por encima, espera que tengo que, debería estar en otro tabuleiro, no en este, coloca por encima. Gostas no de queijo, ya percibí el fuego, mas es para deitar, es para deitar. Y aquí, ahora damos un golpe de calor, un minutito, 30 segundos, está ahí, espera, ok, está, vamos a precisar de un minuto, vamos a buscar un plato para empratar aquí, vamos a poner esto bonito, para ti, con quien gustas de jugar al tenis, con quien no gustas, no no guste contra o Djokovic, porra, porque es una pared, no tiene buraco, no tiene sentimientos, no tiene puntos fracos, no tiene puntos fracos, exactamente, es muy difícil de jugar contra él. Ya jugué unas 6 o 7 veces, perdías 6 o 7, mas cada vez más próximo, cada vez dio más lucha, nunca ganhei un 7, perdí 7-5 y perdí 7-6 una vez. Pero tiene buen servicio, tiene todo completo. Tiene todo, tiene muy buena respuesta, buen servicio, buena izquierda, buena direita, tiene todo bueno. Y de los tres grandes, entre aspas, de esta época, con quien gustas de jugar o no? Lo que yo más guste de jugar, porque para mí era un ídolo de criança, fue el Federer. Es que encontrélo en Helva, alias, ganhei un 7 y estaba con ventaja en el segundo y acabé por perder, pero fue una experiencia… Que un torneo de 3 sets. Exacto. Sí. En Halle. No ATP 500. Halle es en Alemania, ¿no? Alemania, alemania. Saber, ¿no? Que no estoy desprevenido. Boa, boa. Vamos a procurar un plato aquí, espera que tengas… No sé si estos minutos… Ya está casi. Vamos a tener, por primera vez en la historia, o bacalhau de Sousa. Se llama así, bacalhau de Sousa. Fica hoy registrado. Fica registrado. Tiene un toque mignoto, tiene un toque alentejano, y tiene un mejor bacalhau del mundo. Olha ahí, que espetáculo. Y tiene un toque chacal. Ya. Que es más interesante. Gostas del barulhinho, ¿no? Que espetáculo. Aquí. Ahora vas a ser campeón, vas a ganar a todos, después de comer este prato. Por aquí hay más cosas. Servir un segundo aquí para… A broa, no forno, fica así un poco… Crocante. Crocante, ¿no? Ya, es eso. Estás ahí, vas a hacer esto en Barcelona ahora? Voy, voy, voy mismo. Voy a dar una posta de bacalhau, voy a te ofrecer un queijo ahí que me mandaron… Estoy aquí a aprender. Y ya sabes, ¿no? Y ya sabes, pero voy a ayudar a él a treinar ahora. Voy a estar ahí… Ya hablamos, para mejorar el servicio. Ya. Para aquecer y para todo, estamos en eso. Está casi. El tuyo plato voy a pôr aquí, por lo mejor. ¿Qué talieras? El único problema de Barcelona es no tener la calidad que probablemente este bacalhau tiene. No, tienes que llevarlo de Portugal. No, no te olvides. El bacalhau que se vende fuera de Portugal es pésimo. Porque el bacalhau bueno está aquí. Exacto. Esa es el secreto. Bueno, para vosotros, solo tenemos aquí para disfrutar. Lamentamos mucho que no lleguen tan bien al tenis como yo, o cocinan tan bien como él. Ya saben cómo está en la piel y el otro. Un apetito en varios. Gracias. Un apetito. Un apetito.